La 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 Y en grupo y dos más de a tres, en las cuatro esquinas Felicidades ya vos en tus días, cada sacrificio contiene alegría Tu ángel de la guarda te salvo y te guía, saludalos y quírenlo todos los días Y detente luz, manejar la policía, manteca y cacao pa' tu sabiduría No pudiera tu santo, estuve complicado ese día Igual a che y que Dios te bendiga Que te la tengo, contigo y llavo, me invitaste al día del medio y se me olvidó Que te la tengo, contigo y llavo, te lo juro por mi madre se me pasó Que te la tengo, contigo y llavo, me invitaste al día del medio y se me olvidó Que te la tengo, contigo y llavo, te lo juro por mi madre se me pasó Música Que pena tengo, contigo y llavo, me invitaste al día del medio y se me olvidó Música Contigo y llavo, contigo y llavo, te lo juro por mi madre se me pasó Por favor llavo, no te mojes, no te fajes, ponte tu manta de encajes y marrona tu botaje Música 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 Música